Hola a todos, bienvenidos a mi canal como siempre y esta pulsera es sencilla de seguir y los pasos están muy cortos, ¿está bien? Así que ojalá y les guste, así que vamos a empezar Vamos a necesitar 14 hilos, 4 colores Yo tengo, bueno las cantidades, ¿no? Tengo 4 azules, 4 morados, 4 rosas, no sé si se ve casi del mismo color y luego 2 blancos, ¿está bien? Ahora, ¿cómo las vas a acomodar? Así, recuerden que las medidas están en la descripción, ¿está bien? O sea, las vas a acomodar así como si a la mitad, ¿no? Bueno, los lados primero va a ser del lado a la izquierda, rosa y del lado a la derecha, morada O sea, todas las rosas van a estar en este lado y las moradas en este lado, ¿está bien? Después azul y luego azul Después 2 rosas y aquí 2 rosas Pues azul Luego azul rosa morada y en justo en medio los 2 blancos ¿está bien? Ahora vamos a empezar Ya que lo tengo así como dividido hacia la mitad desde donde están, así Vamos a empezar con el lado a la izquierda Agarramos el segundo hilo 1, 2 que es el azul y hacemos nudo de izquierda-derecha izquierda-derecha Después con este mismo hilo vamos a hacer 5 nudos hacia la derecha o sea, todos en todos estos hilos parando en el blanco Así que es 1 2 2 3 4 y 5 Bien Ahí está Por lo mismo el otro lado Segundo hilo 1, 2 Este es el azul Hacemos nudo de derecha-izquierda derecha izquierda Entonces con este mismo hilo 5 nudos hacia la izquierda Así que 1 2 2 3 4 y 5 Ahí está Bien Ahí está Los dos quedan en medio los dos azules y los unimos No importa qué tipo de nudo y siempre le hago a la derecha Ahí está Bien Lo acomodamos Ahí está Ahora vamos a trabajar con la izquierda Agarramos el primer hilo y vamos a hacer 4 nudos hacia la derecha Así que 1 2 2 2 3 y 4 Así que con este mismo hilo al siguiente un nudo de derecha-izquierda derecha-izquierda Ahí está Después agarramos otra vez el primer hilo o sea el nuevo primer hilo y lo vamos a hacer 4 nudos hacia la derecha así que 1 1 2 2 3 y 4 Ahí está bien ahora lo mismo de este lado agarramos el primer hilo y vamos a hacer 4 nudos hacia la derecha así que 1 2 2 2 3 y 4 después con este mismo hilo al siguiente un nudo de izquierda derecha ahí está después agarramos otra vez el primer hilo y vamos a hacer 4 nudos hacia la izquierda aquí 1 1 2 2 3 3 3 y 4 ahí está bien esto es lo que deberías de tener ahora vamos a agarrar los en medio que son los azules tú te vas a dar cuenta ahí está bien vamos a agarrar el hilo de la izquierda y vamos a hacer 2 nudos hacia la izquierda así que 1 y 2 ahí está después hacemos lo mismo del otro lado del otro hilo azul lo agarramos y luego 2 nudos hacia la derecha 1 y 2 ahí está ahora los que están en medio son los blancos que no hemos usado para nada ahora sí los agarramos y los unimos no importa qué tipo de nudo yo estoy acostumbrada y se me facilita mucho hacer el nudo hacia la derecha ahí está después agarramos el hilo de la izquierda y vamos a hacer un nudo de izquierda derecha ahí está le pasamos lo mismo con el otro hilo pero el nudo de y derecha izquierda ahí está los dos quedan en medio así que lo juntamos y ahí está en realidad ya estos son todos los pasos sé que no se ve como nada pero es que son de esas pulseras que tienes que repetir dos veces o más para para ver cómo queda la pulsera así que voy a repetir estos pasos diciéndole las instrucciones otra vez está bien así que agarramos el segundo hilo de la ola izquierda uno dos y hacemos nudo de izquierda derecha izquierda derecha ahí está y después vamos a hacer cinco nudos hacia la derecha así que una una dos tres cuatro y cinco ahí está recuerden estoy haciendo los mismos pasos después después del otro lado segundo hilo uno dos nudo de derecha izquierda y luego cinco nudos hacia la izquierda así que una una dos 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 tres cuatro y cinco ahí ahí está los dos quedan en medio así que lo juntamos bien después agarramos el primer hilo y vamos a hacer del lado a la izquierda y vamos a hacer cuatro nudos hacia la derecha así que una dos dos tres y cuatro después con este mismo hilo una derecha izquierda ahí está después el primer hilo otra vez y esta vamos a hacer cuatro nudos hacia la derecha una una dos dos tres y cuatro ahí está después del otro lado primer hilo cuatro nudos hacia de la izquierda así que una dos tres y cuatro después con este mismo hilo nudo de izquierda derecha ahí está después agarramos el primer hilo otra vez y esta vez cuatro nudos hacia la izquierda así que una dos tres y cuatro ahí está después agarramos los de medio que deben de ser los azules ahí está agarramos el de la izquierda y vamos a hacer dos nodos hacia la izquierda así que una una y dos ahí está después con el otro hilo dos nudos pero hacia la derecha así que una una y dos ahí está pues agarramos los de medio otra vez que son los blancos los unimos está hilo de la izquierda y hacemos una izquierda derecha izquierda derecha y luego con el otro hilo uno de derecha izquierda ahí está los dos quedan en medio así que los unimos y ya terminé los pasos así que así queda la pulsera con dos pasos obvio que para para como terminar el diseño tienes que hacer como el primer paso del siguiente paso no sé si eso tiene sentido pero ustedes me entienden así que le voy a seguir haciendo esta pulsera le voy a hacer para que tenga como cuatro diamantes y así ustedes pueden apreciar mejor el diseño está bien pero ya después de aquí otra vez los mismos los mismos pasos está bien así que bien ahí está ahora bueno yo terminé yo dejé de hacer esta pulsera con el azul para que así se complete el diamante está bien así que sería una buena idea que cuando termines la pulsera cuando tengas ya el largo deseado para que sea más presentable que termines con más se cuenta como el chevron que se ve como chevron azul porque así es como empezamos la pulsera pero ahí está bien así es como se ve ahora últimamente yo pongo el patrón de la pulsera de mi nuevo video de cada video que hago lo pongo en en mi página facebook o sea el patrón pero desafortunadamente con esta pulsera no usé un patrón algunos de ustedes me han mandado esta foto una foto que creo que es de pinterest porque yo yo lo yo lo he visto ahí y me basé en la foto para hacer esta pulsera así que disculpen que no hay patrón pero bueno eso es todo ojalá les haya gustado este tutorial si les gustó por favor hagan like a este video también hagan like a mi página de facebook que es ahí donde estoy aceptando pedidos y no más ahí preferible que me manden la foto de la pulsera o el nombre de la pulsera o hasta el patrón bueno eso es todo y si quieren ver más videos de estas lindas pulseras por favor suscríbanse así que muchas gracias por su apoyo y nos vemos a la próxima